Muy contento de que el entrenador, el cuerpo técnico, el presidente, Zeka, haya confiado en mí, estoy muy contento, agradecerles por esa oportunidad y bueno, queremos darles muchas alegrías y como les digo, estos de todos, tanto ustedes, afición, cuerpo técnico, directiva y nosotros los jugadores y bueno, vamos a ir por ese título, primeramente ellos trabajando todos muy fuerte, saludos.